Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, primero de marzo. Libro de Josué. Josué, capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los sititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito dondequiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña dondequiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de tres días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Josué les mandó. Recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Ellos le respondieron a Josué, Nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras, o que no obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente. Josué, capítulo 2. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que dos espías y serraelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey. Es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa, y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías, por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes Amorreos, Sihón y Oj al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. Contestaron ellos, Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por tres días hasta que ellos se regresen. Entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab. Quedaremos libres del juramento que te hemos hecho, si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa, si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab. Sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió. Ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí tres días hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. Los dos hombres emprendieron el regreso. Bajando de las montañas, badearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí le relataron todo lo que les había sucedido. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Josué, capítulo 3. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de tres días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo, como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los hebeos, los fereceos, los jerjeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan doce hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que lleven el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan el pie en el Jordán. Las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco.